Bienvenido señor Rodolfo Fernández a Contrastes Televisión ¿Cuál es un motivo de su visita a la ciudad de Barranquilla? Por hecho para venir a mirar lo que está pasando en Barranquilla con la actividad comercial dentro de eso es la pinta raíz Ahora cuéntese Es cierto, es cierto Son tanto tal vez desparanquilados como están paralizados en Colombia la compraventa de pinta raíz Los costos de la pinta raíz en Colombia están por encima de la capacidad de pago de los co-copiados Es un trágeno estructural porque no hay ingresos, no hay demanda de tragar Como no hay ingresos sin demanda de tragar Y los productos insertos a la construcción incluyendo la tierra suben con la inflación Y la gente no está teniendo ni siquiera los ajustes internacionales Entonces esto está paralizado aquí en Bucaramanga igualmente Y yo creo que en Colombia porque hablo con algunos colegas, muchos colegas de Bogotá Igualmente se siente que empezó el principio aquí Ahora señor Rodolfo, ha sorprendido a toda la política nacional Porque yo me acuerdo cuando lo visité en Bucaramanga Usted no tenía intención de ser ni gobernador, ni siquiera candidato a la presidencia Sin embargo hace algunos días usted lanzó su candidatura abiertamente ¿Qué pasó? No, pues yo veo que estos colegas que administran o no dan locura ¿Y por qué los empresarios nos hemos aburrido a nosotros, los que pagamos los impuestos Y los que generamos los sufrimientos del gasto general que hace el país ¿Por qué no nos dejan una palomita? Ya que estos políticos llevan 200 años gobernando Y miren el desastre que nos tienen 50 millones de colombianos muriéndose en tiempo Un desastre de mi pueblo La gente está en la palomita que nos encuentra en la piscina Dará el interna en T de títulos de expresión Ya la verdad yo no sé cuánto sea Pero el seguro de impacto Ya el país no resiste a los políticos de gerente de Colombia Ya nos pongamos a los empresarios Cérdimos, queremos, prestamos servicio a Colombia Que nos den la oportunidad de eso Y por eso le decimos Poner a consideración No por la campaña de los políticos de hacer campaña con la plata Que se muevan a los comunianos comprando votos Sino a través de la emoción, de la esperanza Que queremos llegar a esa artísima dignidad Y comprometernos de reforma a fondo, a fondo Lo que hay que representar es Colombia Para ir a toda esa masa Y a toda la economía Al intuito del desarrollo económico Que es aumentar la demanda interna Ahora, doctor Rodolfo Usted sabe a lo que se está enfrentando Porque una cosa es administrar Bucaramanga Y enfrentarse a sus políticos A sus periodistas, a salariados Y otra cosa es enfrentarse a Uribe De repente al centro democrático Y a políticos de amplia data Y sobre todo que no permiten Que el tema de política en Colombia cambie Si, eso, eso, no es el único Si, pero si está muy bien Eso lo deciden más Pero aquí, es 15 millones de votos Por esa semana, gana menos de 257 mil pesos Mientras esos 15 millones Hay 15 millones que ganan Menos de 100 millones Si esos 15 millones votaran a favor Con los cambios que necesita Colombia Para incluir en el centro de los Estos económicos Que le dan de más de interna Ellos ponen en más Así que la respuesta El presidente tuvo 10 millones de votos Y los que se están muriendo Se hacen, son 15 Porque esos 15 Que tienen capacidad electoral No saben votar Esa es la situación que yo les hago Si esos 15 despiertan Y derrotan a la política Y los grandes compran a otros Con la plata misma Que le roban a los colombianos Y nos regalan abandono Desolación y ruina ¿Por qué no podemos derrotar No es la marginada perversa Después de 200 años Y la administración Que no se han recuperado Tienen la colonia en la ruina Esa es la pregunta Que yo les hago A todos los colombianos Señor Rodolfo Usted como sabrá Yo soy peruano Y en Perú La justicia tarda Pero llega Inclusive se está hablando De una moción de confianza Y que van a cerrar El congreso en las próximas horas Por el tema Odebrecht Particularmente Se lo vuelvo a preguntar El tema Odebrecht Aquí en Colombia Ni siquiera se ha tocado En temas generales ¿Por qué razón usted cree Que eso está pasando Inclusive el fiscal Ha renunciado Y ha dejado el tema Odebrecht Como zanjado La justicia ejecuta La política de justicia Como todo está recuerdo Porque los politiqueros Se abarcaron Todo De suger una democracia Por eso Aquí no hay presos Allí en Perú Se mató a la García Tienen a Toledo Yendo Tienen preso Yanto Mola Tienen preso A la señora Yanto Mola Tienen preso A Cusiche Tienen preso A la Alcaldesa Que fue De Lima Tienen preso A Fujimori Todo eso Aquí no hay nada Aquí cogen En la Baterra De segunda categoría Pero a los peces Mordos Como todo Contactado Con el problema Ejecutivo La democracia No existe Y como consecuencia De toda esa Pernacidad Que tiene la Politiquería Tampoco Existe la justicia Ahora ¿Cómo ve Usted El panorama Político A próximos Cuatro O cinco meses De estas elecciones Para el 2019 De alcaldes Y Y demás autoridades Bueno Si los colombianos No despiertan Yo les digo Cuidado Colombianos Mucho cuidado El próximo 27 de octubre Le pueden entrar Ladrones A su casa Ok Y cuando hablamos De ladrones Necesariamente Hablamos de políticos Pues claro La gente Elige A los que Lo van a robar Pues que si quieren Seguir En eso Pues que voten Por eso Pero no se quejen Cuando no tengan Empleo No se quejen Cuando les roben La salud No se quejen Cuando les roben La educación No se quejen Cuando los hijos Y los retos No tengan trabajo No se quejen Sigan votando Por esas mafias Politiceras Que compran votos Repito Y nos han regalado Históricamente Abandonos En su nación Irruina Ahora ¿Qué le gusta De Barranquilla Y de Soledad Usted que siempre Nos visita ¿Y qué no le gusta? De Barranquilla Bueno Es que Barranquilla Tiene una Posición Geográfica Geográfica Privilegiada Tenemos el mar Tenemos el río Tenemos una gente Laboriosa Tenemos una gente Creativa Tenemos Una capacidad De transformar Productos Lo que llamamos Comoditos Y productos Terminados Podemos Esparcer Tenemos todo A la mano Y eso Lo ha aprovechado Barranquilla Esa es la verdad Nos han ganado Los del interior Y hay que reconocerlo Eso no quiere decir Que no hayan Muchas cosas Que corregir Seguramente habrá Para mejorar Mucho más Pero me gusta Barranquilla Tengo unos Pequeños lotes Aquí Que son La esperanza De el ahorro Mío Para poder Intervenir En la política Y tener tranquilidad Para tener Los próximos Cien años Los almuerzos Pagos Para que la Politikería No me arrodille A través De los organismos De control Si no son Organismos De control Simplemente Una pandilla De politiqueros Que pretenden Arrodillar A los que Atacamos El sistema Para poder Que yo Me les salí Allá O me asusten Con todo Lo que me han hecho Ahora Y Soledad Usted tiene terrenos En Soledad Va a ser vivienda Si no tengo Errores Estamos haciendo Con una mayor De 11.000 Apartamentos En Soledad En un proyecto Que se va Desarrollando En la medida De que haya Demanda Ya tenemos Más de 10.000 Y huechos Y seguimos Trabajando Y tenemos Otros lotes Amedaños A eso Que nos permite Poder Incursionar En una oferta Vivienda De altísima Calidad En el diseño Y al justo Precio Para el consumidor Ah bueno Señor Hernández Para terminar No le quiero quitar Mucho tiempo Le voy a hacer La pregunta Que le hice Al señor Robledo La semana pasada Cuando visitó Soledad ¿Colombia Tiene futuro Señor Hernández? Si Eso depende De la voluntad De los solidarios Quieren seguir Gobernados Con la mafia Politiquera O van a pensar Pensar En otras Alternativas Que permitan El progreso De la totalidad De los colombianos Aquí el 30% De la población Se está muriendo De hambre Y hay un 5% Que son los que Usan De la información Y de las Mieles De los presupuestos Departamentales Municipales Y nacionales Eso tiene que Repartirse Para todos Que el progreso Sea para todos Pero está Concentrado En una sola Capa De la población Eso no es democracia Bueno señor Hernández Le agradezco Diríjase a los Soledeños Que siempre están Atentos A su agenda Y sobre todo Ahora que va a ser Candidato a la presidencia De acá Tres años Bueno Allá todos Los de Soledad Empezando por su Alcalde Joao Herrera Un feliz Abrazo Muy cordial Y deseándoles Que ahorita El 27 de octubre Elijan Un alcalde Como Joao No lo defraudó No romó No mintió No hizo farsa No dijo mentiras Muchas felicidades A Joao Un abrazo Cordial De reconocimiento A su labor Administrativa Y a todos Los soledeños No se dejen Comprar De la Policitería Que vuelvo Y repito Compra votos Con la plata Mima Que le roban A la gente De Soledad Y le regala Abandonos De solación Y ruina Yo los invito A la lógica De la ética Que pone El Estado Al servicio De la gente Bueno señores Muy amables Gracias Baila 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 Gracias por ver el video.